Arranquemos con mucho más que un día. Que sea un buen día, porque detrás de una taza hay mucho más. Hay un aroma y sabor únicos que se concentran en delicados granos liofilizados. Hay el resultado de un proceso de calidad y experiencia en hacer el mejor café para empezar o cambiar tu día. Por eso detrás de un café buen día, hay más que un café, hay un buen día. Gracias por ver el video.